Hola, buenos días, mi nombre es Kruno, soy dueño de Westchester Dollar Store y les quería comentar sobre el sistema POS de NRS y la verdad que es bien fácil de manejar para mis trabajadores y a mí como dueño me ayuda a manejar el inventario de todas las cosas que tengo y me ayuda en este negocio y también en mi otra tienda, que es una bodega y en una tienda de rojas